Hola que tal a todos soy Pokénix y esta es la parte no se cuantas de memes Sin nada más que decir, comencemos con este desmadre Ha tomado 25 años para ver finalmente, sea posible ver el techo dentro de un edificio en un juego de Pokémon Nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil Pop, dijiste que las Pokégears son waifus Si, a esos efectivamente, métanlos a la cárcel y si es posible, ejecutenlos en la silla eléctrica Fuerza, corte, surf, cascada, los demás no me acuerdo como se llaman Bidoof Más que nada por lo de los remakes A mi échame más que te ha ayudado Ne, lo que hubiera dicho Brook es echar a Torchic en la sopa Alas te van a faltar para pelarme la verga Este lazo te obliga a decir la verdad Pokémon A pesar de que baje en calidad en lo que hago, siempre gozaré de más popularidad que tú Nooo man, se pasó Se pasó de verga Gabo Ramos Queremos que Pokémon tenga traducciones para los latinos Alzo Gabo Ramos No la vean Pokémon está de vuelta Y esta vez El viaje de Ash y Pikachu será junto a un nuevo entrenador Go No te pierdas viajes, solo en Cartoon Network Al chile no entendí No sé qué pedo, ahí están con los actores de doblaje, la verdad Como yo ahora solo lo veo subtitulado Jejeje ¿Cómo te hiciste tan grande? ¡Tomando mucho chuchamil! Yonistas nerfeando a Ash Yo todo un conch su madre acostumbrado haciéndole un meme al respecto Lo hizo Spearbart En la página de Facebook Por si quieren seguirnos, ahí les dejo el link en la descripción Pensé que Charizard era tipo dragón Fuego Dragón ¡Lo sabía! Irse al cementerio En Pokémon No siento entrenador, ya no sirvo Le deje el resto a los demás En Yu-Gi-Oh Ahora sí bro Activo mi efecto de cuando soy destruido De cuando toco cementerio, revivo, me roba un monstruo del oponente Le destierro 5 cartas y te doy 8000 puntos de vida ¡Wey! ¿Cómo va a ayudar el Pokémon? ¡Si está muerto! ¡Literalmente! ¡Es un ser vivo! ¡No mames! ¡Estira la pata! ¡Qué verga! ¡Va a ser ya muerto! Solo convirtiéndose en un hengar o algo así Una madre de esas Pokémon con aspecto femenino existe El fandom ¡Háganle un ship con Lucario! Creo que me olvidé de algo Si lo olvidaste, entonces no era importante ¡Si! ¡Tienes razón! ¡No mames! ¡Jajajajajajajaja Chicas con una máquina del tiempo ¡Eres mi dinosaurio favorito! ¡Literal! ¡Te amo! ¡Gracias! Chicos con una máquina del tiempo El meteorito vendrá muy rápido caerá al noroeste de Hoenn evacúa hasta llegar al sur de Sinnoh ¡El impacto sumirá a la tierra en 2 años de penumbra e incendios! ¡Busca suministros! ¡Creo en ti! ¡Buena suerte! ¡Qué ditos es joven! José María ¿María José? ¿En serio? ¿Pensaste que me ganarías? ¡Piensa, Paul! ¡Piensa! Estoy con Moon en la casa Vamos a ver tele Ok, hija Cuidas la casa Si quieres, coge Gracias Dinero para comprar comida ¡Pendeja! ¡Ni se te ocurra! WTF En los juegos originales En los remakes Menuda referencia a todo personaje pelirroja Que recibe una adaptación de Disney Güey, me vale madres La de los remakes está más buena Claro, si es legal Nate obtuvo MT-17 Protección Ocho años después Ese don pensó que íbamos a fochar Ha aparecido un Pokémon Shiny Somnífero Un pequeño y lindo placaje Golpe crítico Oí que esta jovencita También necesita un desarrollo urgente Pukenix Entra al chat ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí le pude instalar el Doom! ¡Joder! ¡Qué buena pelea! ¡Hijo! ¡Ya está la comi... Ok, tómate tu tiempo ¡Papá! ¡No es lo que piensas! Verga, se parece al Wherever Resolver Resolver todos tus problemas Que los Pokémon existan de verdad Yo Al Chile sí Gritan el rival más fuerte del mundo Y su rival Los que voltean A los que les hablan en realidad A un fanboy de Red Se le va a zafar un tornillo Verga, güey ¡Una Mongo! ¡Vete a la verga! ¡A un millón de varos la bicicleta! Y con todos ustedes El mejor inicial de tipo agua Personajes tienen una mínima característica Que los puede relacionar Mismo corte y color de cabello Misma paleta de colores Casi todo es igual Casi todo es igual por dos Yo Todo un conche su madre Son familia Mínimo esfuerzo ¡Ay! Pobrecito Listo, pequeño Estaba haciendo abdominales inútil Confío en ti, Biduf ¡Todo a Staraptor! Faltan 18 días Para Pokémon Leyendas Arceus Faltan 18 días Para que mi tío Con 7 denuncias de evasión De impuestos Salga de la cárcel ¿Qué? La cura del bicho 19 Tener un Pokémon Tener un Pokémon Y yo les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Wey! Todavía un Gardeboy Espero que sea macho Para que se le quite lo Pokéfélico Aparece un nuevo enemigo Gordo Mamón Ash Keptum ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! ¡Ay! ¡Pero qué buenas tijeras! ¡Ja, ja, ja, ja! Liga Pokémon Pokémon Diamante y Perla Pueblo Arenisca Pokémon Edición Negra Pokémon Edición Blanca Árbol de Combate Pokémon Sol y Luna El trío de Zino Regresa Videoclip de Dom Y su Piplop El equipo Galaxia Regresa ¡Mira cómo te destruyo! ¡Usando todo mi poder! ¡Su nivel de popularidad Es impresionante! ¡Ja, ja, ja! ¡Muerta Serena la verga! ¡Por fin! ¡Me salió mi primer Vario color! Vario color ¡Hulala! ¡Señor francés! ¡Ah sí! ¿Y cómo se dice? ¡Shiny! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola Príncipe Vegeta de Dragon Ball! ¡Hola Cinderace! ¡De Pokémon! ¡Viajes Maestros! XD ¿Por qué la Quinta Gen fue tan odiada en su momento? ¡Por culpa de él! ¡Mía! Del odio al amor solo existe un paso ¡Ja, ja, ja, ja! Efectivamente este es el Besto Ship cuando tus Pokémon son de naturaleza serena ¡Eh! ¡Pinche meme viejo! ¡Es hora de sacar al legendario! ¡Ja, ja, ja! También es un meme viejo Usar Pokémon eléctricos como fuente de energía renovable Invocar un Pokémon que podría destruir al mundo ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche Ghost! Estaba bien pendejo para su plan Viajero del tiempo Mueve una silla La línea temporal Dukes ¿Serás el nuevo Admin? El universo ¡Ja, ja, ja! Sí, o sea los que no estén en el grupo de Discord hay como que un mame interno de que Dukes uno de los seguidores siempre ha querido ser Admin pero nunca le vamos a dar el Admin es digamos como que un un asistente de los Admins por así decirlo pero el rol que tiene no le gusta como se llama ¡Ja, ja, ja! Y si no me creen se lo pueden preguntar en los comentarios Motel Fleming Passion promoción por 3 horas 250 Si Jessie está incluida en el paquete ¡Lo compro! Esto ha sido todo de mi parte me despido sin antes agradecerle a los suscriptores que decidieron convertirse en miembros del canal un fuerte saludo a los jauluchas honorarios JoeyJP Isaías Pacheco a Yujis98 a CinderacePokeUwu a EñeDeNaytan a TheKillerMinero a Rogueto12345 a Eddie Palomino a DarkNightmare a MarionetaSangrienta y HoneyLix en pantalla están los nombres de los aprendices y fans de Jaulucha muchísimas gracias por el apoyo de verdad muchísimas gracias soy Pokénix y nos vemos en la próxima y recuerden Tom ya regresó tres veces en la misma temporada en discapacidad y ahesoría asesoría